La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México invitó a la población a participar este domingo en el segundo concurso de disfraces Celis Año Nuevo Chino 2018, Año del Perro. El concurso que se llevará a cabo en Avenida Paseo de la Reforma cuenta con dos categorías, individual infantil juvenil, dirigido a menores de 17 años de edad y para adultos a partir de los 18 años. De acuerdo con la convocatoria podrá participar toda persona de nacionalidad mexicana que se registre el 11 de febrero por la mañana en un módulo que será instalado en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Además del concurso, los asistentes disfrutarán de espectáculos de danza típica de figuras representativas, pasarelas de disfraces y espectáculos artísticos de la República Popular de China. El certamen es organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, la Embajada de la República China en México y el Centro Cultural de China en el país a través de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, Notimex.